Soy un gran tipo. ¡Ja, ja! ¡Tenido! ¡Yo te maldigo! ¡Te trabajo en equipo, amigo! ¡Le salte una mano! ¡Aquí nadie se rinde, amigo mío! ¡Aquí nadie se rinde! ¡Aquí nadie se rinde! ¡Aquí nadie se rinde! ¿Crees que te tengo miedo? ¡Aquí nadie se rinde! ¡En resumen, te odio! ¡Con este te he ayudado! ¡Ahí va esto! ¡Si he golpeado! ¡Sabe que te ayude! ¡Voy a pedir ayuda! ¡Vale, vale! ¡No tienes donde escapar! ¡Ah mira! ¡Voy a mí! ¡No tienes donde escaparan! ¡Y ahí! ¡Ahí va eso! ¡Lo he abatido! ¡Hemos sido los dos! ¡Coge!